Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Señor Intendente, Dante, Carlos, todos los integrantes de Viciniano, familiares, trabajadores, trabajadoras. La verdad que es una gran alegría poder compartir con toda la empresa estos primeros 70 años. Es una satisfacción como gobernador de la provincia venir a una empresa, poder felicitar a su fundador, poder verla en la continuidad de quienes hoy están a cargo con la conducción de Carlos, estar con los familiares, con los trabajadores de algo que tuvo su origen y tiene mucho futuro. Y esto tiene muy bien ganado el reconocimiento, sin duda, el de los más valiosos, el de su propia comunidad, el que lo conocen de todos los días, el que lo han visto desde sus inicios. Y eso ha trascendido largamente San Carlos. Por eso la bandera santafesina y por eso la bandera argentina. Es un orgullo para Santa Fe y es un orgullo para la industria nacional. Es un orgullo para la Argentina tener una empresa de estas características. Una empresa que, como gran parte de las industrias argentinas, de las industrias nacionales, ha tenido buenos momentos y ha pasado por dificultades para todo el sector industrial. Pero ha marcado un camino. Y ha marcado un camino no solamente en la calidad de sus productos, sino en la confianza que se ha ganado. Y eso tiene un valor adicional. Generar trabajo en el lugar donde se está. Generar a través de ese trabajo el desarrollo de quienes allí trabajan, de sus familias, de su comunidad. Poder participar y llevar el trabajo de esa gente a otros lugares al mundo. El poder competir de igual a igual con los más grandes. Y sin duda que ese nivel de exigencia, ese nivel de competencia ganada, tiene en ese esfuerzo inicial, en esa voluntad de trabajo, en esa cultura del trabajo de la cual nuestra provincia es destinataria, es poseedora y tiene que seguir llevando esa bandera lo más alto y permanentemente. Por eso estamos aquí para, en el saludo a Vicignano por sus 70 años, en el reconocimiento a Dante, transmitirle a Carlos y a todos los titulares de las empresas argentinas y santafesinas en particular. Venimos a decirle que estamos agradecidos de lo hecho, estamos agradecidos de lo que hacen. Es de alto valor para la provincia de Santa Fe estar generando trabajo, estar generando equipos que ganan mercados en el mundo y traen divisas a la Argentina y fundamentalmente porque están marcando una línea de que Argentina tiene condiciones, capacidad en su gente, calidad de trabajo, como para marcar una senda que le dé a los argentinos otra matriz de desarrollo que nos merecemos. Por eso no es un día más. Seguramente hay muchos que no saben que estamos acá, pero que desean para esta provincia, para este país, muchas empresas como esta, muchas oportunidades laborales. La tenemos aquí y nos enorgullece. Por eso venimos a decirle gracias, Dante, por lo hecho y gracias, Carlos, y a todo el equipo por todo lo que van a hacer. Felicitaciones, feliz cumpleaños, Vicignano, por muchos, por muchos años más. Y me pareció, Intendente, un momento adecuado, justo, hacer los homenajes en vida y bien merecido aprovechándolo y disfrutándolo a Dante aquí en su presencia delante de quienes hoy trabajaron y como bien decía Carlos, en el agradecimiento a todos los que por aquí pasaron. Que tengan todos ustedes muy buenos días.